El problema es este, que dicen que van a tomar el aeropuerto y que por nuestra seguridad tenemos que irnos, evacuar. Pero ¿a dónde vamos a evacuar? No nos quieren poner en un hotel. Mucha gente no conoce a nadie. Viva como que dijo, vamos a evacuarlos, saquen las mochilas y váyanse porque está inseguro afuera. Pero afuera es a donde nos mandan. Buenos días, buenos días. Aquí los turistas en Taitambo todavía seguimos aquí. ¿Por qué son buenos días? Porque ha salido un sol luego de una lluvia intensa anoche. Hasta cayó granizo. Las cosas parecen estar tranquilas por acá. Han salido los trenes, están llegando turistas a la estación de tren para tomar su tren a Aguascalientes para posteriormente ir a Machu Picchu. Seguimos con el tema del cansancio por altura. Las montañas están perfectas al día de hoy. Y todo esto es... Parece que comienza duro, ¿no? Sí, mañana parece que empieza el paro. Porque nos están diciendo que nos vayamos hoy para que... Sí, hoy día en la tarde. ¿Tendríamos que irnos? Tranquilo porque mañana ya arriesgado es y el costo así a otra cosa y eso. Hoy día en la tarde se pueden ir a Cuscar. ¿Van a cerrar todas las carreteras? Sí. Teníamos una reserva, un lugar que se llama Sky Lodge. Y acaban de cancelar la reserva porque el otro grupo que iba también a hospedarse canceló. Porque parece que mañana se viene fuerte todo. Y así acabó la historia nuestra aquí en Cusco, hoy en Taitán. No fue de la mejor manera. No fue como hubiéramos querido que termine esta historia tan linda y el disfrute que tuvimos en los días. Lo que escuchamos en casi todas las personas al unísono es que mañana va a ser muy bravo el paro. Así que tenemos que salir el día de hoy hacia Cusco. Son las 4 de la tarde y 20 minutos del 18 de enero de miércoles. Y nos vamos. Nos vamos. Son las 8.45 y no sé, no sé, se siente un poco raro la plaza aquí en Cusco. Yo pensaba que iba a estar vacía, lleno de policías, militares quizás. Porque mañana se supone que viene el gran día. Pero lo que he encontrado es gente paseando como un domingo normal. Los bares abiertos de par en par. Claro, no hay gente. Pero parece un día normal. Parece un día en donde mañana se van a levantar y van a comenzar a trabajar. No sé cómo funcionan estas las protestas aquí. Pero si yo estoy acá y no me entero de nada, mañana para mí me levanto a seguir con mi día. Pero quizás cambia todo completamente, ¿ven? Ok, nosotros pensamos que se iban a quedar en el centro, pero parece que están dando la vuelta hasta que van para el aeropuerto. Está, hay un ambiente bastante relajado. Y ese es el único auto de policía que van a ver en toda la plaza. Qué buen contraste vamos a encontrar si llega a pasar lo que todo el mundo teme que pase el día de mañana. Todos se están preparando para eso. Vamos a ver. 7 de la mañana y ya tenemos las primeras noticias. Hoy día sí, hoy día sí, han estado precisos con la información. Las carreteras a San Sebastián están bloqueadas. La carretera a Oriente Itambo está completamente bloqueada. Se puede ver un poco de autos por aquí, por la ciudad. Lo que se sabe es que la ruta al aeropuerto, la vía principal, está liberada por ahora. Maestro, una pregunta. ¿Sabe qué lugares están bloqueados y cuáles no? ¿Usted qué? ¿Qué lugares están bloqueados, sabe? Toda la ciudad, pues, amigo. ¿Ya está? Ya están bloqueando. ¿Y usted va a dejar de trabajar o...? Para Sacioma no voy a trabajar. Ah, ¿el aeropuerto no va? No, el aeropuerto no. ¿Está cerrado también? Sí, pues, están bloqueando, pues. Ah, ok. Más tarde tiene que ir al aeropuerto. Sí, como a las doce y media, por ahí. Y ya, pues, a esa hora normal la puedo llevar, ¿eh? Sí, ¿por acá va a estar usted? Una, una, por ahí, sí. Por acá no voy a estar. Ya, ok. Ya, ok. Ya, ya voy a estar. Ya, ya voy a estar. Ya, ahora siempre voy a estar para acá. Listo. Ya, ok. ¿Y cuánto de ustedes tuviste calidad? ¿Cuánto de ustedes tuviste calidad? ¿Cuánto de ustedes tuviste calidad? No van a salir de la teca, ¿no? Las calles están vacías, como pueden ver. No hay auto. Estoy grabando en medio de la calle. No sé si es porque es muy temprano, pero a esta hora la plaza estaba llena de gente normalmente. Y todos están que se preparan para el paro general. Ahí están los negocios cerrados y casi no hay transporte, ¿ven? Las tiendas están cerradas. ¿Y si podemos llegar? ¿Tú crees que si caminamos no nos va a pasar nada al aeropuerto? En carro te pasaría peor que caminando. Claro. Son 40 minutos, dices. Hablo mucho. Hemos venido al mercado para comprar algunas cosas. Estaba a caerá. Estaba funcionando a medias, ¿ven? Hay gente, pero creo que todo el mercado está cerrado prácticamente. Mercado de San Pedro estoy hablando. ¡No hay paz que se ha perdido! ¡No hay paz que se ha perdido! ¡No hay paz que se ha perdido! Saben que la venta de comida no ha parado. Ha comenzado la venta de cornetas, chilbatines para los protestantes. Es una forma de adaptarte a la situación, ¿no? Es una forma de supervivencia también. Actualmente, actualmente hay policías acá en la plaza. No muchos, como uno podría esperar, Perú hay. Y no sé, pero me parece que van a tratar de bloquear las carreteras alrededor para entrar al centro histórico. Porque hasta este momento, que son 8 y 50, casi las 9, está todo muy tranquilo. Todo muy, muy, muy tranquilo. Pero si sales un poquito del centro, ya escuchas un poco de protesta. ¡Sí, me! Tengo bus panorámico. No, hoy día nos vamos, hermanito. Gracias. Está vacío. Hoy día está tranquilo, ¿no? Sí, ánima, amigo. No, nos vamos ahorita ya. ¿Has van ahorita? Sí, perdona. Fuerte hoy día, hermano. No hay nada, tu amigo. No hay nada, ¿no? Dando pena la gente, pero todos tenemos familia, estamos bien así. Yo entiendo. ¿Desde cuándo están así? Está complicado, ¿no? No hay nada. Ok, acaban de pasar los primeros manifestantes. Yo pensaba que se iban a venir a la plaza de armas. Una pregunta, ¿en la avenida El Sol de directo al aeropuerto? Sí, desde el aeropuerto. ¿Y para dónde se van, sabe? ¿De dónde? ¿Eh, no? Sí. No van a venir a la plaza. Van a volver, van a dar la vuelta. ¿Están sentados ahí? ¿Están que se vuelven? Sí. Se están sentados ahí. Sí, se están sentados ahí. Hay más de 180 mil. ¿180 mil? Sí. Están con fielos, con fielos, están con fielos, están con fielos. Están con fielos, pero no veo suficiente pico. Dice que quieren matar siempre a la presidencia. Y no veo suficiente policía. Es como que van a descomendrarnos. No le quieren ver a nadie a la presidencia. Y usted solamente va a estar aquí mirando, nada más no puede hacer nada, ¿no? Claro, son muchos. Y han venido de todos lados, ¿no? Sí, todos los lados. Es a nivel nacional. Bueno, vamos a dar una vuelta por ahí. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. Espero que hoy día esté tranquilo todo para usted. ¿Estás firmando? ¿Socientemente? ¿Hasta te pueden quitar los ojos? Sí, no, sí, no. Por eso me quiero oír. Por eso le preguntaba a usted, ¿hasta qué hora piensa que va a ser eso? Usted, ¿dónde fuiste? Entre mis hoteles, falta uno. Pero dice, tengo que encontrar a mi novio. Dije eso porque dice que era una boda. Y les voy a regresar. Ok, se va a poner feo, ¿eh? Ya, ya comenzaron por allá. Está que se juntan por allá. Y el señor del serenaje me dijo que se va a poner feo. Que tengan cuidado con la cámara, que... ¿Dónde están ahora, en la calle? Se fueron por allá. Por allá se fueron. Se nos dice que van a dar la vuelta y se van a juntar todos en la plaza. Y los policías no van a hacer nada. ¿No van a hacer nada? No, porque son muy pocos para la cantidad de gente que hay. Oye, Henry. ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego. Él es Juan Diego. Está de cumpleaños, Juan Diego. Sí, oye, un gustazo, de verdad. No pensé encontrarme a Henry aquí en Cusco. Lo venía manifestando, de verdad. Puedo reconocerlo. Así, tres. Estamos todos. Uno, dos, tres. Va a estar súper complicado caminar con esta maleta por el piso de aquí, del centro histórico, que es adoquinado. Y no piensen que me va a cargar todo. Somos un equipo. Así que ella está chambeando de bajada y yo, de subida, la agarro yo. A las 11 de la mañana. Está pasando, ¿eh? Parece que va a llover y ya comenzó. Ya comenzó. Yo decía, be careful. Ahora sí se prendió, ¿eh? Ahora sí está. Ahora sí está. Ahora sí. Chichi, ¿qué estás comiendo? Coquita, es una cusqueña Dicen la cantidad de gente que hay en estos momentos En la plaza de armas Pero va a llover Así que no sabemos cuantos días Se van a poder quedar por ahí Vamos a ver lo del vuelo nada más Queremos ver cómo está el aeropuerto Vamos, pueblo Toda la semana dio sol Cuento el día Comienza a llover Ok, nosotros pensamos que se iban a quedar en el centro Pero parece que están dando la vuelta Hasta que van para el aeropuerto Así que vamos a ver Ven que no hay nadie No hay nadie No hay nadie Vamos, vamos Dame, dame, yo lo llevo Tú toma, agarrame esto, por favor Toma, toma ¿De aquí? Sí, si, más rápido, yo lo llevo acá Ok ¿Estamos corriendo o solo caminando rápido? No, camino rápido, yo no puedo correr Sí, porque no quiero llegar ahí Como la policía y la policía están reuniendo No, 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 están caminando rápido Sí, están listos ¿El Siwichi? Gracias ¿Están que vienen para acá? Sí, van a bajar, vamos a ir al aeropuerto ¿Hasta el aeropuerto van a venir? Ok, vamos rápido, entonces Cuídense Ok, van a venir hasta el aeropuerto Vamos, vamos a ir al aeropuerto ya ¿Huh? ¿Están yendo al aeropuerto? Sí, sí, sí Ok, Henry, ¿está recto o dónde está? No sé cuál es el camino, pero déjame ver el teléfono ¿El aeropuerto es por allá? Recto, no más Sí, ok, gracias Sí, Henry, vamos rápido Ok Gracias, buen día Gracias Henry, salga de cualquier cosa en el fuego Henry, no sabes cuándo se va a explotar Está bloqueado, vean, así está Yo estoy seguro que también estoy sumamente equivocado, ¿no? Y segurísimo que lo que pensaba hace 5 años no pienso igual ahora Y lo que pienso ahora quizás en 5 años más Cuando conozca mucho más lugares no lo voy a pensar así Actualmente mucha gente depende de Machu Picchu Y claramente debemos cuidarlo Debemos abrazarlo y promoverlo Solamente me preocupa porque es mi país Y es el lugar que yo amo y que algún día pienso volver a vivir ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 10 años? 5 Porque todo se está masificando muy rápido Y eso hace que el flujo de gente sea mucho más rápido Y no sé si estamos listos para perder un ícono de la humanidad Como lo es la ciudad sagrada de Machu Picchu Ahora sí, como extranjera, ¿cómo ves todo lo que está pasando últimamente? Como extranjera, pero también como local Porque por más extranjera que soy, igual trabajo acá y vivo acá Y me afecta igual que a un local Triste, porque nos afecta a todos por igual Aunque parezca que no, aunque parezca que solo afecta al turismo Directa o indirectamente todos dependemos aquí del turismo Hasta el que siembra, hasta el que vende cualquier cosa Y pues una pena, una pena que muchas personas estén pensando en cancelar su viaje O en no venir O que se están llevando esa imagen de Perú Que la verdad no es para nada Es algo puntual que está pasando ahorita Y por razones justas estamos protestando Pero ya se desvirtúa todo cuando empieza a ser violento O cuando empieza a ser en contra de tus propios vecinos Que es lo que estamos viendo ahorita ¿Tú crees que Machu Picchu ha cambiado el Perú para bien y para mal? ¿O solamente para bien? Muy buena pregunta Creo que para bien, lógico, ha hecho que crezca el turismo Ha dado mucho trabajo, muchas oportunidades a varias generaciones Creo que hay gente que gracias a Machu Picchu Ha podido darle una mejor educación Sacar adelante a su familia, a sus hijos Nos ha traído una dependencia Nos ha inflado mucho el ego Que creemos que Machu Picchu siempre nos va a salvar Que creemos que siempre la gente va a querer venir a Machu Picchu A pesar de lo que hagamos No nos damos cuenta que muchas veces nos disparamos a los pies Pero al final creo que lo tomo 100% más positivo Sí Henry Just be aware, people are throwing rocks at the motorcyclists Aquí se ponen un poco ya tensa la situación A ver Aquí ya hay tránsito vehicular Bueno, poco Estamos a 25 minutos del aeropuerto Hay policías Aquí se movilizan Acá hay un pequeño auto blindado Un tanque, le podría decir Pero acá me parece que está más controlado Acá ya estamos bien Acá al menos hay gente De que se movilizan ¿El aeropuerto es para allá? ¿El izquierdo, no? Gracias ¿Estás tranquilo por ahí? Ok, gracias Vamos, choche Qué aventurón, ¿no? Ay, yo te llevo, yo te ayudo Ay, yo te ayudo Qué aventurón Oh, wait until we're on the plane Ya estamos, ya Ay, no Estamos cerca, ya Habíamos caminado tanto Ahí está que salen los vuelos Está que sale el LATAM ahorita Está que sale el LATAM Está que sale ahorita Vamos, choche Bueno, estrés Increíble, Megan, ¿eh? Jamás Jamás sé a Mila, ¿no? Ni le doy miedo por nada Felizmente los dos hemos viajado Hemos visto muchas cosas Y sabemos, pues, ¿no? Ciertas cosas Que solamente la experiencia Es tremenda, Megan, ¿ven? Es tremenda No, no, no le baja la cabeza a nadie A nada Ella va pa'lante No sé cómo decirlo Pero me da Me da Cómo lo digo Y que no suene Que no lo distorsionen Es Para una persona como yo Que le importa que ella conozca Toda mi cultura Lo positivo y lo negativo Nunca ella había experimentado esto Y también se da cuenta Que en tiempos sombríos Y de zozobra La gente cusqueña, pues Mucho más nos ayudaba Están siempre deseosos y voluntariosos De ayudarnos De ayudarnos Y creo que ahí se vio la parte más linda de la gente Que también A pesar de que ellos también estaban en una situación extrema Pues siempre sonreían y nos ayudaban ¿No, Megan? Y lo hicimos, ¿eh? No se han cambiado de puerta Pero parece que quieren entrar Por la parte de atrás del aeropuerto Así que Si esto llega mayor Es lo que nos dicen Que nos van a evacuar Viva no va a salir parece Nos van a evacuar del aeropuerto Porque no sé Pero parece que no No se ve nada Afuera Pero algo está pasando Que nos van a evacuar Así que estamos saliendo A sacar las maletas El avión El avión está ahí puesto ya El avión está puesto ahí Pero El problema es este Que dicen que van a tomar el aeropuerto Y que por nuestra seguridad Tenemos que irnos Evacuar Pero ¿A dónde vamos a evacuar? No nos quieren poner en un hotel Viva Como que dijo Vamos a evacuarlo Saquen las mochilas Y váyanse Porque está inseguro afuera Pero afuera Es a donde nos mandan Entonces todos están reclamando Porque nos están exponiendo algo Que pues quizás es peor, ¿no? Al final la solución es Peor que El problema Seguimos acá Pensaba que la historia Te iba a caer hoy Pero Seguimos acá Gracias por ver Nos vemos Cuídense Y Por ahora Por ahora Si quieren viajar a Perú Vean muchas noticias Infórmense Con los hoteles Agencias Quizás Con noticias un poco Porque a veces Pues no sé Las noticias Pueden tergiversar Un poquito La realidad Nos vemos Cuídense ¿Tú crees? Hemos llegado Al cordón policial Y Y La verdad Que la cantidad De manifestantes No es Igual a la De policías Hay muchísimos más policías Y estratégicamente Se han puesto Para impedir El ingreso O el paso Hacia el aeropuerto Estamos a unos Escasos 500 metros Al aeropuerto Pero No sé Parece que sea Sí Y Amén Sí